La pena Quiero dormir en tu cama, pero no puedo llegar Si a la perra de tu mamá no lo pueden amarrar Los zapatos de mi suegro no lo pueden arreglar Los zapatos de mi suegro no lo pueden arreglar Va llevado al zapatero no lo quieren arreglar Va llevado al zapatero no lo quieren arreglar Porque no va Hoy es juego Hecha Juan Cotrino Por la arenita Hecha Juan Cotrino ¡Gracias!